El dinero, 40 mil dólares. Así me gusta que seas una mujer de palabra. Salvador está desconfiando de ti. Y de que lo hayas engañado es porque yo se lo dije. Yo soy su hermano, Rosario. Nosotros nos creamos juntos. Siempre me va a creer a mí por encima de una mujercita loca, puta. Quédate tranquila, Margarita. Que no traicioné a nadie. Pero si tú me dijiste que les habías ido a decirte... A ver, ¿cómo reaccionabas? Y reaccionaste justo como pensé que lo harías. Venga para acá. Aquí. Vengase para acá, pues. De momento romántico, me estás asustando. ¿Qué? Hay algo entre tú y tu jefa. Entonces, gobernador, usted irá. Nos salimos por esa puerta como dos extraños o salimos como amantes. No, no, no. No, no. No, no. Esa mujer metida en la guerra jurada. Es como una fan ahí enamoradilla de ti. No escucha nada de razones. Me detestan a más porque sí. Y pues yo pensé que podían ser celos, pero de vieja. No, 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 no. Pues no, creo que estás equivocada. Entre Indira y yo no hay nada que no sea laboral. Y tampoco tengo una relación ni con ella ni con ninguna otra mujer. Hola. ¿Otro día largo? Ay, así es. ¿Te sirvo lo de siempre? Lo más fuerte que tengas. ¿Va? Es lo mejor para cerrar heridas. ¿Qué tal, Mike? Ven. Jefa. Oye, si no estuviera del bar tan cerca de la oficina, pensaría que me estás siguiendo. Nada que ver. Aquí venimos todos a botar el golpe después de nuestro turno. Ah. Oye, sirvele un trago a mi amigo y a mí me das otro. Entonces, ¿por qué brindamos hoy? A ver. Ya sé. Porque se terminó este largo y pesado día. Pues ya se acabó. ¿Y usted está aquí desde que salió de la oficina? Porque se fue hace un buen rato, ¿no? No está atendiendo un caso. Ay, háblame de tú ya. Estamos fuera de la oficina, estamos off duty. O sea, ¿ahí vas a esta hora? Hasta ahora no se habla de trabajo. ¿Me das otro, porfa? Ya entendí lo que quieres que haga. Te tengo que seguir el juego. Porque para mí no hay nada más importante que la vida de Aida y de mi sobrino. Supongo que ya me puedo largar de aquí, ¿no? ¿O me tienes secuestrada? No, secuestrada no, no tiene sentido. Pero ¿sabes qué? Todavía hay una cosa más. ¿Algo más? ¿Qué más quieres que haga? Que te acuestes conmigo. Pero esta vez te quiero consciente, despierta, rogándome que te pe... Quiero sentir lo mismo que siente Salvador cuando te hace el amor. ¿Y sabes qué? Sí. Para darle más realismo. Vamos a chingar en la misma cama de ustedes. ¿Qué te parece? Me encanta. Vamos. 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 Vente, Faca. Ven. Por acá. ¿Y ahora me vas a decir que eres de plástico y que no habías estado con ninguna otra mujer desde que enviudaste? No, mijo. A ver, escúchame bien. La cara de tarada a otra morra, ¿eh? A ver, a ver. Yo no estoy diciendo que no he estado con otras mujeres. Lo que estoy diciendo es que no he tenido una relación en serio con alguien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo que siento por ti no lo había sentido. Por eso. Pero ya llegaste. Ya te encontré. Ya te ching... Bueno, pues lo que no fue en mi año no es mi daño, ¿no? Así es. Pero quiero que me prometas que no vas a cambiar algo. ¿Qué? Que nunca me vas a dejar de hablar así de bonito. ¿Salud? Salud. Tienes que brindar por algo. Madre gallo, ya pasó un buen rato desde Caraceli y nos dijo que bajáramos y no ha salido. ¿Qué está pasando? Usted tranquilo, chavita, que las noticias malas vuelan. Ahí viene Ara. Prietita, hombre. Avisale a los hombres. Avisale a los hombres. Venga pa' acá, mi reina. Venga pa' acá, mija. Hombre, si es una ching... ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, pero súbase, súbase. Vamos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué pasó, mija? Cuéntanos, ¿cómo te fue? Lo más importante era hacer que confiar en mí, que me creyera. Y si no me mató, fue porque se tragó la mentira. Ya acabamos de vernos otra vez. Es cuestión de tiempo para que sepamos todo. Las nuevas rutas de las armas, los negocios con el indio, dónde tiene a la niña de Josefina. Todo. Es una ching... Ara. Tanto no tendrás el apellido, pero tú estás hecha de acero, de verdad. La felicito, señora. Dale. Ya les dije que por la familia estoy dispuesta a hacer cualquier sacrificio. Por mi hija, por Felipe, por Miguelito, hasta por la niña de Josefina, que ni siquiera la conocemos. Cuando eres madre de un niño, eres madre de todos. Hasta tú y yo, mi chavita. Vámonos, Bebote. Vámonos. Vámonos. Y pues sí, a los cinco años me sacaron de Venezuela y nada, viví toda la vida en Nueva York. ¿Nueva York? Qué curioso, mi familia también es de Queens. Bueno, mi papá borico, mi mamá dominicana. ¿Y en Nueva York usted vivió en el barrio? Ay, usted, ya. Ya, háblame de tú. Oye, pues sí, viví en el barrio. Guau. ¿Y tú qué? O sea, quiero saber más de ti. O sea, quiero saber lo que nos salen los expedientes. A ver, ¿tienes mascotas? ¿Tienes algún hobby así favorito? ¿Tienes, no sé, qué haces cuando estás fuera de la oficina? No tengo mascotas. Me gusta leer, ir al teatro, cine. Guau, qué culto, nos salió el oficial. Es un hábito desde muy pequeño que tengo. Y obviamente no te gusta beber, porque mira que te llevo ventaja. Algo. Sánchez. Sánchez, o sea, ¿cómo es tu nombre que no me acuerdo? Porque siempre nos decimos por el apellido que impersonal, ¿verdad? Soy Arturo. Arturo. No, como el rey. Pues mucho gusto, yo soy Indira. Mucho gusto, Arturo. Oye. Cárdenas. Indira, me llamo Indira. No cree que ha bebido suficiente. ¿Y? Ven, ven. Escúchame una cosa. Quiero que esta noche me llames Salvador cuando te esté haciendo el amor. Una persona como tú jamás se parecerá a Salvador. Pues esta noche te voy a quitar esa sensación. bien. Usted es mi jefa. Sí, pero no estamos en el AIS. Le pido un taxi. No, ya, déjalo así porque no me hace falta, no te preocupes. ¿Me das otro, por favor? Sí me voy. Que tenga buenas noches. Ay, Daniel, no, no te vayas, ya. Daniel. Arturo, relájate, ven, siéntete ya, pasemos rico así, un ratito. Tengo mucho trabajo mañana. Leo, no let it dry, bro, ¿ok? Get her a cap. I bet. Take care. Buenas noches. Creo que has bebido demasiado, India. Ey, 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 párale, párale, párale. Sí, me va a troca. Aquí la jefa soy yo y la que decía el cuándo parar soy yo, ¿ya? ¿Y ustedes qué? ¿Se les perdió una igual a mí? Sigan en su rollo. ¿Qué? ¿Qué? Me va a hacer ciorar. De que esta noche te enamoras de Pepito y de Pepote. Ey. Por acá. Te vayamos. Vete. En unas horas va a amanecer y vamos a tener que despertar de este sueño. ¿Qué sueño? Esto no es un sueño, ¿eh? Esto es lo más real que he vivido en mucho tiempo. Pues es que para mí también. Es una noche inolvidable, hombre. Pero hay que decir la verdad, allá fuera lo nuestro, pues es imposible. ¿Vas a empezar con eso, Vicenta? ¿Por qué es imposible? ¿Qué me vas a decir? Que a partir de mañana ya no te busque, que no nos podemos ver. Déjame decirte una cosa. Si tú eres necia, si tú eres terca, yo soy más necio y más terco que tú. Así es que ni madres. Las cosas no funcionan así conmigo. De mí no te vas a desprender tan fácil. Ay, gringo, es que lo único que tú y yo tenemos en común es la guerra contra Chucho, el indio y el ar. ¿Eso es lo único? O sea, me refiero a que somos dos polos opuestos, pues. ¿Por qué? Porque... Pues yo soy una coyote, tú eres el migra, tu chamba es proteger la misma frontera que yo cruzo ilegalmente. Sí, a ver, ya te lo dije que mi manera de ver las cosas cambió radicalmente. Especial eso que estás diciendo. ¿Y exactamente qué quieres decir con eso? Es que a partir de mañana tú te vas a ir por tu lado y yo por el mío, ¿sí? Pero vamos a estar más juntos que nunca. Que ya no veo el mundo blanco o negro, bueno o malo, como dices. Porque el tiempo que estuvimos aquí conviviendo con esta gente me enseñó a entender el otro lado de la moneda. Me enseñó a entender esta guerra inútil que estamos peleando por un pedazo de tierra que al final no le pertenece a nadie. A partir de mañana, escúchame bien, ya no es la coyote o el migra. A partir de mañana somos Vicenta y Daniel. Nada más. Pues entonces abráceme bien fuerte, güero. Porque de verdad te quiero creer, ¿eh? Pues créeme, créeme. Porque ya te lo dije, a partir de mañana nada va a ser igual ni para ti ni para mí. Va a ser mucho mejor. No, no, no. No, no, no te vayas. Tú y yo tenemos que hablar. Pues sí. ¿Por fin vas a soltar la sopa de lo que andas haciendo en tus viajes misteriosos? Porque a Bebote le hice preguntas. Pero a eso no le creo ni madres. Entre ustedes se cubren. Lo que yo hace en mis viajes, tú ya lo sabes. Ahora soy yo el que quiere saber. ¿Qué demonios hacías con Chucho Cazares cuando yo no lo aprobé, Araceli? Tú no tienes que aprobar mi trabajo. ¿Tu trabajo? ¿Ahora sí le llamas trabajo? Eso será una... ¿Qué? ¡Dilo! ¡Dilo con sus cuatro letras bien grandotas! P-U-T-A. ¿Me vas a sacar en cara a mi pasado? ¿El que ya conoces? Yo jamás te he ocultado nada. Tú sabes perfectamente a lo que me dedicaba. Ya lo sé. Y perdóname. No era por ahí. Simplemente quiero cuidarte. Chucho es muy peligroso, entiéndelo. Pues era muy peligroso. Pero al menos Chucho es honesto en su maldad. Mucho más que tú, que escondes más secretos que el Vaticano. A ver, ya, ya. Araceli, de verdad, ya basta. Ya basta de tus celos y basta de tus locuras. Lo único que yo te voy a pedir a ti es que no vuelvas a ver a ese tipo. Y es por tu seguridad. Por mi familia hago lo que sea. ¡Yo soy el jefe de seguridad del cártel de Jalisco! Y te prohíbo que veas a ese tipo. Hasta que no me digas lo que haces. ¿Y con quién te encuentras cada vez que vas a Nueva York? Voy a seguir haciendo lo que se me pegue la gana y con quien yo quiera. ¿Cómo ves? ¿A dónde vas? A dormir con Josefina. En este momento lo último que quiero es verte la cara. Siempre te vas. No. Y ya ni siquiera te has despedido y ya te extraño. Solo a ti, mi amor. ¡Rosario! 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 Tranquilo, hermano. Son cosas que suceden entre pareja. Mira, no te preocupes. Dale el tiempo que ella necesita, nada más. Además, sabemos perfectamente que Rosario ya dejó esa vida que tenía atrás en el pasado. Mira, y no creo que sea una opción de que ella se esté acostando con alguien en ese bar. Yo creo que eso queda completamente descartado. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!